Y que tal amigos de TrucksGames, yo soy ClockTime y bienvenidos a un nuevo video Después de unos cuantos años y dos juegos de por medio, llega esta nueva entrega para refrescar la saga Estamos hablando de Spider-Man 2, ya que continúa con los aspectos dejados en Spider-Man Miles Morales Esta nueva entrega trae un aire de frescura a lo que vienen a ser las mecánicas de este videojuego y un mapa un poco más grande Adicional a ello, pues si ya jugaste al Spider-Man 1, quizás vas a sentir que el juego no se te va a complicar mucho Porque pues es básicamente el mismo juego Dejando eso de lado, me alegra decirles que este videojuego si cambia bastante en muchos aspectos de la jugabilidad Y la historia es bastante buena En lo personal, un algo un poco lenta Algo poco, el caso es que la historia es lenta Más sin embargo, es un buen juego Es un juego el cual estamos dispuestos a valorar y hacernos la misma pregunta que nos hacemos siempre Spider-Man 2, ¿vale la pena comprarlo? En el año 2018, Insomniac Gate nos deleitó con su nueva entrega de Spider-Man Y con la salida de PlayStation 5, no hizo más que mejorar con la entrega de Miles Morales Este año nos deleitó con su último videojuego, Spider-Man 2 Este no ha hecho más que pulir y mejorar las mecánicas que ya existían en este videojuego Adicional a ello, vamos a manejar lo que viene a ser el Simbionte Que es una nueva rama y árbol de habilidades que estará disponible a partir de cierta parte en la historia y en toda la trama Nos encontramos con un Peter Parker con unos problemas un poco más humanos Como el hecho de que puede perder la casa de Tía May Adicional a ello, nos metemos en los recuerdos del pasado de este personaje Donde podemos ver que tuvo una vida bastante pesada Viendo como poco a poco puede empezar a cumplir sus sueños Y se pueden ir desboronando a medida de las decisiones que avanza Y que conlleva a ser un superhéroe como es Spider-Man También nos metemos en la piel de Miles Morales Su compañero de crímenes, por decirlo así O bueno, de anti-crímenes Como ya dijimos hace un momento Se han pulido bastantes las mecánicas en cuanto al gameplay Una de ellas y de las más importantes es el combate El combate se ha pulido de una forma magistral y maravillosa Este no ha hecho más que mejorar con nuevos remates Con nuevas formas de incrementar nuestro combo Hasta que nuestras habilidades puedan dar Porque obviamente depende mucho de la habilidad que tengamos Con nuestras manos a la hora de jugar con el joystick Adicional a ello, también manejamos unas nuevas acrobacias Que estarán disponibles y desbloqueadas A medida que iremos avanzando en la historia Para que así podamos disfrutar de un gameplay mucho más fluido Ahora, una de las cosas que me ha emocionado bastante En esta nueva entrega de Spider-Man 2 Es la sinergia que maneja Peter Parker con el simbionte Ya que iniciamos teniendo un combate un poco más pesado Se podría decir que es mucho más emocionante al principio El combate con Miles Morales que con Peter Parker Pero este inicia teniendo unas patas retráctiles Me parece que son 4-8 Las cuales puede empezar a utilizar para mejorar sus combos Y atacar a más de un enemigo a la vez Al igual que rematarlos Pero cuando este hace sinergia con el simbionte El cual lo obtiene de una forma bastante interesante Pues directamente dejamos estas 8 patas de lado Y podemos hacer uso de la fuerza bruta que maneja este mismo No obstante, pues Miles Morales no se queda atrás en esta entrega Ya que con su piquete y sus poderes eléctricos Puede jugar de una forma magistral con la electricidad Atacando a muchos enemigos a la vez Y levantándolos por los aires Dando así también un complemento de combos bastante interesante Algo que me gustó también bastante Que se ve muy tranquilo, rutinario en esta clase de videojuegos Es que no solamente vas a estar manejando un personaje Y no te vas a encontrar a ningún otro Pues en esta nueva entrega Puedes ir por la ciudad Limpiando el crimen que se encuentra en esta misma Y de la nada te puede aparecer Miles Morales O un personaje muy cercano a Peter Parker Que también lo puede ayudar a combatir el crimen No les voy a decir que personaje es para no entrar en spoilers Pero de verdad es bastante agradable el recorrer la ciudad Y liberarla de cualquier crimen que actualmente se presente en esta misma Ya que estamos profundizando en el tema de la ciudad Pues en esta nueva entrega la ciudad es exactamente la misma A diferencia de que se han agregado nuevos sitios de interés Y se ha agregado el barrio Brock Street El cual es el en el que creció Miles Morales Que anteriormente no estaba agregado Sino que se empezó a agregar ya después de que se lanzó la segunda entrega De Miles Morales de Spiderman Más sin embargo esto le generó un aire nuevo al mismo mapa El cual quizás ya lo necesitaba Adicional a ello para que ahora la ciudad se sintiese aún más grande Agregaron nuevos rascacielos Y también muchas pero muchas ventajas de velocidad Así te puedes desplazar un poco más rápido en esta gran ciudad La cual sí se puede decir que es una metrópolis completa Van a haber misiones secundarias bastante interesantes Agregando los poderes de Doctor Strange en una de ellas Y también habrán algunas misiones un poco más... Aburridas, la verdad El Spiderman Miles Morales fue el inicio de esta expansión El cual se comenzó como supuestamente un DLC Sin embargo terminó saliendo como un juego aparte Pero gracias a esto se pudo generar este complemento Esta gran fusión entre estos dos videojuegos Y se pudo dar así finalidad a esta obra maestra de Spiderman Ahora el desplazamiento también será muy importante Ya que a medida que vayamos avanzando en el modo historia Vamos a contar con unas alas retráctiles en ambos Spiderman Por eso sí no hay ningún problema Los cuales se podrán desplazar con unas ráfagas de viento Las cuales también son un nuevo implemento de velocidad y de movilidad en la ciudad Esto también va a funcionar para que además de que nos desplacemos más rápido Vamos a hacer nuevos combos a la hora del combate Así que bueno, si ya jugaste Spiderman 1 y Spiderman Miles Morales No te puedes perder de esta nueva entrega de Spiderman 2 Si no has jugado a un Spiderman Miles Morales Pero ya jugaste Spiderman 1 Es un buen inicio para que puedas centrarte un poco más En la continuación de la historia de Spiderman 2 después del 1 No es necesariamente obligatorio jugar el Spiderman Miles Morales Más sin embargo sí te puede dar un poco más de contexto y complemento a la historia Ahora si no has jugado ninguno de los dos Spiderman Si te recomiendo que juegues primero el Spiderman 1 Ya que dicho así, el Spiderman 2 es el complemento Es la finalidad de haber culminado esta trilogía Quizás salgan más DLCs, quizás salgan más entregas del Spiderman Pero hasta ahora la obra maestra de Insomniac Games Es esta trilogía la cual se complementa de manera eficaz De manera completa Y se complementa de manera completa Yo sí soy muy chistoso Y se complementa de una forma perfecta Para que puedas tener un equilibrio sin igual Y puedas disfrutar de estas entregas Así que no siendo más Queda totalmente dicho el tema De que Spiderman 2 vale la pena Si has cumplido los requisitos mencionados anteriormente Si no has cumplido ni siquiera con jugarte la primera entrega del Spiderman Es mejor que lo hagas Y luego puedas disfrutar de esta obra maestra Pero si ya jugaste el 1 y el Miles Morales Tienes la obligación de jugar el Spiderman 2 Así que no siendo más Yo he sido Clock Time Recuerda que este videojuego y muchos más Los puedes encontrar directamente en nuestras tiendas físicas O también de manera digital Comunicándote con nosotros Espero que tengan una muy buena semana Pásenla muy bien Y disfruten de los videojuegos Chau chau Chau